Bueno, y así miren, ya terminamos, miren gente, ahora sí ya se puede ver bien toda la realidad, miren, fueron 88 bolsas, de las que ustedes ven acá, 44 sacos, por un saco, no adiviné. Y Erika también, también por un, por un, y no, y la que había hecho 46, entonces solo por un. No hombre, miren, hoy sí, hoy sí no tuviera que premiar el chapulín a todas, porque por un saco hemos fallado. Vaya gente, entonces vamos a sacar ahí pues las ricas y deliciosas pupusas que ustedes pudieron ver ahí, miren Echelita cómo está, enseñan las pupusas. No sé si les van a gustar, salbichas son de masa de arroz, de harina de arroz. Y lo bonito es que no vienen grasosas. No, esto es, ya vengan, miren, denle una, una, Nelson, una bandeja de esas así. Una pastilla de sofuro, te quieren ver. Denle una bandeja así y nosotros vamos a remediar ahí como, esa, ajá, esa la ley. Como esta, bichas, estas no atreven con cuatro, dicen, entonces nosotros, dos cadunas, traemos cuatro cadunas, entonces no quieren engordar, miren, Nelson. Nelson, a mí me daba risa cuando Nelson quería matar al alacrón y no lo podía matar. Ahí me dieron cuenta que no peso nadie. Ya no peso nadie. Dos veces me le paré y... Mira, el peso de pluma era. Sí, porque yo hasta le fui así. Miren, va ese po, también de la gaseosa, démosle un vaso de gaseosa también ahí, Erika, a comer para allá. Hay que sacarle un vaso de gaseosa porque... Si no vienen ustedes a ver cómo lo han pedido ahí. Sí, están bien. Es que, es que miren, ve como habían, bastante que habían hecho cargo que iban a venir y luego que no... Oye, para hacerle burla a Lili. Nos quedaron más. Hay que repartirle soda, nosotros quizás, a los otros. Vaya. Y ya terminaron de comer. Ey, qué opaco se está poniendo, ¿verdad? Sí, no le dio a la esmeralda, pues cuando venía, me dijo, mira, bien oscuro está ahí abajo, le digo. Como que esa, quizás va a pasar a las mismas del año pasado, dicen, que el 31 estaba piñeando. Lluviando. Ajá, lluvia, estaba una vez, va. Ni una vez. Porque fuimos a comprar una camisa con él, le gustó la camisa y la pinta. Ey, pues, ni una vez se había puesto así, ¿verdad? Como ese año que lloviendo en el mero 31. Dicen que ya había, ya había, ya había llovido también así, pero más antes. Más antes, ¿verdad? Sí. Sí. Pero a la edad... Nosotros no habíamos visto eso todavía. La verdad que yo tengo. Ajá. ¿En qué año, en qué tiempo? A saber en qué época fue para que... Ah, por eso se están preparando en el ceibillo con poner... Ah, sí. Ah, como ahí siempre hacen baile. Ajá, por eso. No vinieron por la salsa. Leo, ¿no vinieron por la salsa? ¿Se hagan más salsa? ¿Se hagan más salsa? Ah, va. Va, entonces ya estuvo, ya comieron. Ya. Va, ya hicimos por la vida ahí, pues, como les dije, ahí pudieron ver... Miren, nosotros vamos a hacer baile el 24, pero solo nos falta algo ya. ¿Qué les falta? Las bocinas. Ah, no, hombre. Miren, miren, bichas. Les recomiendo, coman boladitos de repollo así temprano para que tengan así suficiente. Miren, las bailarinas ya están, solo faltan... Vaya, gente, entonces estas chicas van a hacer baile, dice... Y ahí están ya las bailarinas, solo faltan las bocinas. Ajá, si quieren venir a bailar con nosotros, pues que procuren venirse unos días antes. Vaya, suscriptores. Así es de que si quieren venir a bailar con... Con Chelita. Se anda regalona hoy, güey. Ay, si quieren bailar con Claudia, ajá. O quieren bailar con Esmeralda, ahí pueden... Con Daisy. Ay, no. Que suave me lo aventó. ¿Quién quiere venir a bailar con Daisy? A través de la noche a día. Eso es que no se enoja. Vos no te vas a enojar, dicen, si yo bailo ahí. Mmm. Mmm. Ah, ¿sale? Mmm. ¿Cómo le hacen eso? Sí. Bueno, miren, gente, entonces acá pues falta todavía. Otro poquito, ¿verdad? Sí. Pero ya lo más difícil pues ya estuvo, ¿verdad? Entonces vamos a continuarles ahí, ¿verdad? Grabando. Tal vez no tantos días así, vamos a seguir trabajando ahí. Y videos pues no sé cuántos más y uno más después de este o qué, ¿verdad? Pero vamos a tratar ahí pues de estarle llevando videos ahí. Para que ustedes puedan pues, de editarse con estos videos. Así de que están invitados al baile tanto, Claudia, esa es la invitación ahí. Quienes quieren bailar. Pero traen la bocina. Ajá. Bye. Nosotros tenemos una dos bocina. ¿Esa es la sugerencia? Ajá, hay que traer unas bocinotas, pero que se... Y no se preocupe porque no se las vamos a pedir, se las van a llevar de regreso. ¿Solo, o sea, solo prestaditas? No, solo prestaditas por ese día. Ajá. Para ponerle más movimiento. Vaya suscriptores, quieren ver bailar estas bichas ahí. Díganos. Solo prestan la bocina. Ah, cierto, es el que se dijo. Ese día que fuimos a desgranar, es de los bichos que les dieron 13 sacos de maicí. Ah. Solo mujeres. Solo mujeres. Solo mujeres. Bye. Es que nosotros también las mujeres, ¿verdad? También trabajamos acá, como dicen, no solo los hombres. Y ahí pues, no les achicamos. Dicen que esto sí quiere ganas por el afate, ¿verdad? Sí. Esto sí cuesta. Bueno, vamos a continuar por ahí. No, espéreme, solo le vamos a enfocar para que se haga famoso en las redes sociales también. Vaya, ahí está, miren. Vaya pues, venga a subir, se quiere ver. Sube en el buey. Lo vamos a retar. Mire, lo vamos a retar a que se suba ahí. A ver qué. Imagínense, eran así unos tachos. Y cuando andan esos jaripeos, ¿qué? Ay, no, yo no sé cómo que la gente... Mire, si fuera levantando ahí, ni ayer a la mal camina. Va, entonces ya terminamos ahí un poco enfatados. De solo, ¿tá? Las toreras. Es, me dice, no tienes miedo. Ay, es, me dice. Es que las toreras nos apuramos. No tienes miedo. Ay, qué bicha también. Ay, Claudia, qué bárbaro. Se fuera levantando. Ay, se fuera levantando. Sí, son enojados. Terry, venga. Qué bárbaro. A las personas les decimos bravos y a los animales les decimos enojados. Cabal. Qué bárbaro. Mira, ahorita cómo van a venir las cosas. Qué bárbaro. Pero ve. No, porque las mamás están bravos. Ahí está, miren. Terry. Ay, no. Esos son los que andan ahí jalando la máquina. Y miren, como pueden ver, pues el movimiento allá de las carretas ya van para la casa con el maíz. Y entonces nosotros subimos acá. Uy, chicas. Ay, no. Imagínense los que se suben. Ay, mamá. Yo admiro esos que suben hacia los aripeos, esos animales. Qué bárbaro. Miren. Qué bárbaro. Bicha, ustedes conocen ahí a un señor que le dicen, voy a echar. Ah, sí, sí. Sí. De Santa. De Calderón. De Calderón es eso. Es hermano de Chalpita, creo. No. No, de Don Vidal. Uy, chicas. Bien, de Don Vidal o de la niña Darío, algo así. Pero le dicen, voy a echar. Yo nunca le conocí el apodo del señor y entonces dijeron al voy a echar. ¿Y quién es el voy a echar? Decía yo. Y voy viendo a un señor allá y así le dicen, no sé por qué. ¿Qué es el por qué? Ah, no sé por qué, la verdad no sé. Vaya, miren, gente. Entonces, como ven ahí, pues, ya el maicillo, pues, ya comenzaron a cortarlo. Vamos a caminar, bicha, un poquito. Donde está sin cortar y lo que ya está cortado hace de que... Todo eso es falta. Sí, todo eso de allá. Y parte de allá. Parte de allá también, como llevaban las luchadas así. Pero fíjate que el año pasado quizás estaba mejor. Hoy la plaga la rebajó bastante. No, no, no hay peyotas tan grandes. No, es pareja, ¿verdad? Pero no, el año pasado sí que... Una peyotona. Se sabe, sí. ¿Qué pasó? ¿Te espinaste? Sí. Yo creo que todo el mundo tuvo problemas con eso. Yo creo que sí, miren. Pero como les digo, ya siempre nos da, ¿verdad? Lo necesario. Que va a haber, va a haber. Imagínese cómo se ve aquí. Y cuando ya se desgrana, sale, pero bien. Bien bonito. Es que... La máquina, ¿verdad? Todo lo que hace. Ahí, como se... Esa tiene como un tipo ventilador ahí, por eso de que no... Porque es normal que se mire así en negro. Yo le digo que es la pata, miren. Sí, es la pata. Pero sí quedó bastante rara de granos así. Y aquello ya se va. Y el Chapulín se nos va también para la casa. Nos va a dejar. Sí van a ir a descargar allá las carretas. Entonces, como nosotros las mujeres no podemos, ¿verdad? Con ponernos... Yo ya me he puesto las sacos así, pero... ¿Cuánto pesan esos sacos así? Ay, unos que llevan 120 libras. Y eso no me levantaba así en apuro. No, 110. Ah, 110. Va. Pero sí... O si las levantan. Ajá. Ah, pues ya lo aguantan, misha. O si ya lo aguantan, entonces, una bolsa de esas así. Sí, eso lo aguantan. Pero, ¿de que se llevan más? ¿Cómo? Las bolsas, sí. A veces que llevan una rueda de más, las bolsas más grandes. 120, 125 libras así. Es lo que llevan. Entonces, ya se sienten un poco. Ya pesado, sale más. Sí, ya sale más. Sí, gracias a Dios, pues fue una bendición ahí, pues, ver sacado 44 sacos. Y medio. 88 bolsas de las que ustedes pudieron ver allá, ¿verdad? De las que les mostramos, fueron 88 bolsas. Tenemos, gracias a Dios, pues para... Ya pesado, sale más. Ah, sí, hombre. A pesar de andar por los 50. Pues, sí. Sí, esas bolsas llevan, ajá, esas bolsas llevan bastante. ¿Todo más? Cada bolsa lleva un montón ahí, aparte del quintal. Sí. ¿Crees que hoy hay un dos más quizás que las pasadas? Casi igual. ¿Cuántos sacos dio así aquí? 46 o 47. Ah. No me acuerdo, la verdad. No me acuerdo. Pero algo así, casi lo mismo. Va que sí, casi igual. Ya hay como tres años, así que casi lo mismo. Casi lo mismo, ¿verdad? Un saco así. Una bendición, va. Sí, hombre, eso es una bendición. O sea, lleva su gran esfuerzo, pero también tiene su recompensa. Sí. Y todas enfatadas, terminaron, baby. Ahí pueden verlas, pero súper enfatadas. Se nos enfató todo. Ay, Ana Claudia. ¿Se nos va a comer el sapo? No. Ay. Mira, de verdad, que ahí llevó a Fati, mira, bicho. Sí, dice. Está bien, la nada más lejos. Ay, bicho, no, es que enfatada llevamos cuando veníamos, ¿verdad? Estaba ese fatero. Sí. Pero después ya no fue mucho lo que comimos a Fati. Bueno, entonces vamos a terminar el video, esperando les haya gustado. Y si les gustó, pues regálenos la de ahí. Así es. Y suscríbanse, ¿verdad? Y nos vamos a ver en un próximo video. Nos vemos.